Ha comenzado el 2024 y en MSB volvemos a hablar de las buenas noticias que tenemos para Quintana Roo. Y es que el cierre del 2023 estuvo lleno de noticias positivas para la entidad en materia del turismo. Por ejemplo, con la inauguración de los nuevos tramos del Fren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, la viviera maya ahora está mejor interconectada con el resto de la región y el país. Por si fuera poco, esta conexión permitirá que el turismo extranjero llegue en mayores cantidades, pues Quintana Roo se convertirá en la puerta de entrada para toda la zona maya mexicana. Un ejemplo de esto es que según prestadores de servicios turísticos de la zona arqueológica de Cobá, en la temporada invernal se alcanzó un 90% de la capacidad de los servicios en las ruinas mayas. Muestra del interés que hay por este atractivo histórico, con un promedio de 1.700 visitantes por día. Por cierto, la Sembarra publicó a comienzos de este año una lista con nuevas áreas naturales protegidas, entre las que se incluyen manglares de puerco morelos, donde el sitio se ubica en lo que se conocía como la Villa de Oro, un sitio muy buscado por las cadenas hoteleras, y es un área vital para evitar el impacto de lleno de los huracanes. Abarca una superficie de 1.103 hectáreas y alberga y salvaguarda 1.294 especies nativas de flora, fauna y ambos de los cuales 59 son endémicas de México o de la provincia biótica en insula de Yucatán. Y 96 se listan en alguna categoría de riesgo. Para cerrar esta lista de noticias positivas para comenzar el año, le cuento que Tulum es el destino más solicitado por los pasajeros de Mexicana de Aviación y también el que más reservaciones acumula para los próximos meses. La aerolínea operada por la Serena y recientemente inaugurada por el presidente López Obrador será una vía importantísima para comunicar a Tulum y la villera con el resto del país, a precios populares y accesibles. Le deseo que este 2024 sea un año lleno de éxitos, abundancia y muchos viajes a la Riviera Maya y lleno de disfrute con usted y los suyos. Soy Carla Pulido para MCB, noticias veraz y con sentido ciudadano.